Hermanos Puertas, ¿puede un creyente que haya caído en fornicación casarse con quien cayó? Sería lo mejor, desde el momento en que cayeron en pecado, es porque hay una atracción recíproca. Lo mejor sería formalizar su vida, porque si no, van a caer una y otra y muchas veces. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.